Me has estado mostrando el colegio durante cinco horas más o menos. Yo quiero ir a clase, quiero aprender. Bueno, justamente. Acabas de aprender algo genial. Dale presente e irse a la clase sin que nadie se dé cuenta. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a conocer chicos. ¿Chicos? ¿Garotillos? ¿Y eso cómo se hace? ¡Garotillos! ¡Yeah! Mirame. Después de todo, solo hay una mujer. Después de todo, solo hay una mujer. Ni una diva total, ni una mujer fatal. Soy Paola y siempre hay igual. Hola, Pau. No, no, no. Pará, pará, que Paolita es mía. ¿Cómo no? Paola, eso es increíble. Eres como un imán para los garotillos. Yo nunca vi una cosa así. Lo que pasa es que en este colegio soy muy conocida. ¿Te recomiendo algo? Sí. Hacé lo que hice yo. Sacate el saco. Ah, no, no, no. Pero yo soy muy tímida. No sirvo para eso. No, no, no. Por favor, Giselle. Así conseguís un garotillo. ¿Un garotillo? ¡Un garotillo! Hola. Hola. ¿Cómo te llamás? Giselle. Oh, Giselle. Sos un caño ¿Te lo dijeron alguna vez? ¿Caño? ¿Qué es caño? Vení que te cuento ¿De dónde sos en Brasil? Bahía Bahía Chicos 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Después una preguntita? No, 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 Paola, no molestes Esa brasileña me está desbancando Todos los chicos gustan de ella y no de mí Ya sé Ya sé lo que voy a hacer La voy a llamar a mamá para que me consuele Ah, mirá La mami es dependiente Qué bobita Claro, la ternerita va corriendo Llorando a su mamá vaquita Para que la consuele Perdoname, ¿no? Pero si llamás a tu mamá Significa que Giselle te ganó No No No, no voy a llamar a mamá vaquita Ahí está Zafamos con lo que sabe una llamada a Santa Fe ¡Va a seguir! ¡Voy a caer! ¡Pasá, María Elena! ¡Pasá! Por favor, compórtense Que si te importamos bien Tenemos una cocinera de lujo por cinco días ¡Por Dios! Acá ¡Uuuu! Ahí está Disculpen la tardanza Pero lo que pasa es que como estaban en la comida internacional Vos ayer me pediste feijoada, ¿no? Feijoada, sí Bueno, hoy te hice una receta húngara Goulash se llama Lo que no entiendo bien es por qué siempre me piden cuatro porciones Y ustedes son tres ¡Ay! Qué ordinaria que fui Disculpen Ustedes ponen un platito de más para no extrañar tanto a la mamita Claro, es por eso Claro, es por eso Lo que pasa es que extrañamos a la mami y así es como si estuviera acá Claro, sí Es más, ya siento su perfume en cada riconcito de la casa Es más, es como una libélula que está revoloteando por la casa ¡Abracito! ¡Abracito! No exageres tanto Parece que se hubiera ido a Irak, mamá Por Dios, no exageres Bueno, a disfrutar de la cena Bueno, yo los dejo, me voy Lo que sí, chicos Les digo, el goulash tiene mucha papa Así que no se olviden de cerrar bien la puertita del papi del dormitorio Porque a la noche... ¡Uh! ¡Qué rico! Bueno, ya está Oíme una cosita El platito, mira como lastra este, le gusta, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente Vamos a tapárselo, pobrecita Porque va a venir con frío Capaz que se enfríe la comida para que se lo pueda calentar en la olla Tapáselo con una servilletita, con agua, pobre mi amor ¿Qué querés? ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Esperar a que venga? ¿Eh? ¿Y darle la papilla en la boca a esa turrita? Bueno, bueno Por favor, entendé que esta chica nos trae un dinero extra No lo podemos perder ¿A costo de qué? De milagre más Bueno, bueno, bueno Esta se peleó con abracer Me va a cagar el negocio Y la voy a matar ¡Y la voy a matar! Vamos chicos, a ver si ya trajo el desayuno María Elena Buen día Buen día Buen día ¿No lo trajo el desayuno todavía? Buen día Dios Pepe Es verdad que la noche porteña es la más larga de todo el mundo Es maravillosa Sí, es linda y larga, larga Sí, es verdad Es hermosa Ahora, perdón que me meta en tu vida Pero me parece que llegaste un poquito tarde Tenés que ir a la escuela Ay, mi amor Ay, mi amor Me cuida, mi vida Muchas gracias Muchas gracias Y te veo tan chiquita Ay, no, pero no se preocupe, señor Pepe ¿Sabe qué pasa? Yo tengo mucha memoria Mucha memoria Para mí es muy simple aprender la lección Yo no tengo problemas con eso Ay, bueno, me deja más tranquilo Además, hay muchos garotillos dispuestos a ayudarme, vio Igual, yo prefiero los hombres más grandes No sé Ah, sí ¿Te gustan más grandes? Además, además para una brasilera Primero alegría Luego responsabilidad Es así Está muy bien Igual que acá Con su permiso yo me voy a ir a duchar Y me voy a cambiar para ir al colegio, ¿sí? Sí, por favor Ya vengo Bien Ay, abrió la puerta Ya se le veía la sombra ratorrante Ay, pero ajustante Indecente ¿Qué pasa, te volviste dunco? ¿Qué es esto? Que te vengo a increpar Eso pasa Claro, como Moni está en Santa Fe ¿Qué pasa? Cuando el gato no está Los ratones bailan ¿Por qué me quiere decir que mi mujer es un gato? ¿Qué estás hablando? No me desvíen las cosas, Pepe Por favor, por favor Deténganse Dardo, matalo ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? Que ya sabemos que tenés una chiquita Una extranjera acá viviendo en el garage Que quién sabe, pobre, el uso que le estás dando Ni siquiera fuiste capaz de ponerle un departamento, pobrecita A mí me quisiera oficiar como abogado del diablo Pero se complica el tema Hay que dar un nombre falso Para pagar el alquiler Que la llave del departamento Uno no sabe dónde esconderla La línea telefónica Es bravo Es bravo Es monstruoso Pero debo entenderlo ¿Y vos cómo sabés todo eso? No caigamos en la estrategia de le dividirnos, ¿sí? Mirá, Pepe Hasta te sacamos unas fotos con la chiquita Estas fotos van a ir a parar a las manos de mi amiga Y después a las de un abogado Que te va a hundir en el peor de los infiernos Y no vas a salir nunca más A ver el macho A ver el banana A ver, a ver ¿Qué explicación tenés para darnos? Que se van a meter la lengua los dos a veces allá ¿A dónde se la van a meter? Estoy hospedando a una chica jovencita, brasilera Que vino acá Tengo todos los documentos que acreditan que es legal Que está acá Que está inscrita en una escuela Y que lo único que yo le doy es hospedaje ¡Nada más! ¿Ah, sí? ¿Y Moni sabe que el macho está haciendo su propia integración del Mercosur en la casa? ¡Ah! La creación del Mercosur en la casa La creación del Mercosur en la casa No. del Mercosur en la casa En la cibernidilla La creación del Mercosur en la casa Vargas ¡Nada más! Gracias por ver el video.